Hay mucha gente que, pues, como comentas, simpatiza contigo. Para quien no simpatiza contigo, ¿cómo te lo echarías a la bolsa? ¿Cómo te lo ganarías? ¿Cómo le dirías, vota por mí? ¿Cuál sería tú? ¿Cómo se lo dirías? ¿Se hace cuenta que lo tienes aquí enfrente? ¿Cómo se lo dirías? ¿Por qué votarían por Moreno? ¿Por qué votarían por el doctor? ¿Por el doctor Alvarado? Yo siempre emito el mensaje. El mensaje de quién soy y de dónde vengo. ¿Y qué es lo que yo quiero para los ciudadanos? ¿Sabes qué? Mira, ¿me conoces? ¿No me conoces? Soy el doctor Alvarado. Vengo de una cultura de trabajo, así como tú. Soy una persona de convicción, una persona de principios, una persona de valores. Realmente es lo que mis padres me han transmitido. Yo no tengo que conocer, como dicen, No, es que con Andrés Manuel López Obrador, no robar, no mentir, no traicionar. Eso lo traigo. Lo traigo. Y cuando platico con la gente, transmito esa sensibilidad. Escucho a la gente. Ya que la escucho, entonces viene. Es parte, o volvemos a proyectar, es parte de la medicina. Es parte de los procesos para integrar un diagnóstico. Y la primera es, ¿qué tengo ahí? ¿Por qué viene esta pregunta? Y después vienen los otros procesos del interrogatorio, de lo que es la palpación, de lo que es la auscultación. Y ahora sí, cuando yo me quito de los grupos organizados y de manera personalizada, la gente me dice, doctor, estoy contigo. Doctor, mi familia y yo estamos contigo. Porque usted habla como López Obrador. Realmente yo lo que manifiesto no es algo que yo invente o que yo copie. Es algo que traes a ti. Es algo que se siente. Y eso que se siente lo transmite. Y la gente también siente de verdad que estás hablando con sentimiento, con honestidad, con transparencia. Y la verdad, que se solidariza con él. Y ese es el mensaje que llevamos. La esperanza, el futuro, el trabajar, que esta cuarta transformación pueda llegar a progreso y pueda llegar a sus comunidades. La gente hoy está convencida que el movimiento es el mejor y que solamente hay un camino. Que llegue la transformación o que continúe la corrupción. La gente lo tiene hoy en su cabecita. Y de verdad que a veces, cuando estás en tiempos políticos y golpeas en la puerta, a veces tú das el mensaje. Pero hoy, la misma gente, el ciudadano, te da el mensaje, conoce. No, doctor, no por esto y esto. Estás convencido. Dale. Sí, yo también. O sea, ya no tengo que convencerlo. Están convencidos. Ya nada más abren puerta y me dicen, no, doctor, sí, doctor Alvarado, ya saben quién soy. Ya saben qué voy a decir. Y ellos adelantan. Doctor, estamos con usted. Nosotros somos 10 aquí. Y todos estamos con usted. Esta vez sí nos va a hacer, doctor. Esta vez sí vamos a ir. Ya llegamos. Díganos. .